¡En centro al área entraron cabeceando! ¡Gol! 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 ¡Gol Brasil! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol Brasil! ¡El córner desde la derecha de Otorvin! ¡Entró con una estompadora el capitán a los nueve minutos de juego del primer tiempo! ¡Gol! ¡Rompió el arco! ¡Hichazo gana Cerro Largo 1-0! Y esto no llegó por casualidad, llegó tras la primera gran combinación que tuvo el ataque a Arachán, allí con esa pelota que logra tapar Hichazo y después con todo el cuerpo, ¿no? Como decimos cuando Ángel Cayetano, generalmente cabecea, le mete todo el cuerpo a la pelota, se zambulle prácticamente en el borde del área menor y marca el tanto para Cerro Largo que debe llevar tranquilidad al equipo de Daniel Oruñez. Presiona por aquel costado de la joya, lo presiona al hombre de Ríos para quitarle, le quitó a media, sale para surgir ganando bien la pelota, ahora Max en la mitad de la cancha, corre Hamilton, Pereira con el balón al área de Iyorio por el otro costado, honesto, viene a Iyorio a ver si la puntea... ¡Gol! 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 ¡Y gol, y 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 gol! ¡Gol de Cerro Largo De Iyorio a ver si la puntea y la punteó nomás! ¡La pelota vino al medio y ante la salida del arquero y chasó el grandote patas largas de Iyorio a los 15 minutos del complemento con el segundo tanto azul y blanco! Cuando no el argentino, cuando no el marplatense que había tenido muy buenos partidos, que había convertido ya, y acá lo decía Roberto, todos hacíamos fuerza para que llegara, se fue tirando, se fue metiendo totalmente habilitado y marca el tanto que le puede dar la tranquilidad a Cerro Largo, tocando sutilmente por encima de Hichazo, bien Cerro Largo tenía las chances más claras y logró concretarlo. AM 1360, Radio Río Branco, la radio de las cosas importantes, AM. ¡Gol! 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 ¡Angelito, Angelito, Angelito, Angelito! ¡Gol! 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 ¡Canetano! De no hay momento se ha vivido el frentazo furibundo a los 19.50. ¡ Angelito! ¡Ángel Gl itano que brazo pibe! le rompió la vergüenza y veinte minutos de juego del periodo complementario un portazo de Angelito totalmente aparte el que siempre está la difícil es el que siempre aparece Ángel Cayetano cuando no hoy habría tenido dos en el primer tiempo se le habían ido desviada pero acá con ese olfato goleador que tiene nuestro hoy chaguero marca este jugador muy querido y hace delirar un puñado de aficionados que están en las tribunas del parque Federico Marzaroli, cuando no Ángel Cayetano para ponerle el portazo final a este partido 3-0, Cerro Largo en Montevideo con una victoria importantísima para lo que es la tabla de posiciones AM 1360 Radio Río Branco surcando el aire de la región con emociones al corazón nada pero una barbaridad la tiene Hamilton, Hamilton levanta buscando Tormin, golpe de cabeza corto adentro quedó por allí nomás, la pelota de Iorio ¡Habilitado al área puede venir! ¡Gol! 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 ¡Gol, honesto! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol y gol, y gol, y gol, y gol, y gol, y gol, y gol! ¡Gol de Cerro Largo, Neto, 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 Neto! La pelota en una cortada al área, se avivó más que todo, Soneto. Y a los 38 minutos del segundo tiempo, le dice a los Lambetas, Cerrucho, aquí está presente el equipo azul y blanco, busquen una posición adelantada, busquen el meñique adelante, ¡Gol de Neto! A cobrar, ¿no, Neto? Sonceando ahí, como sonceando, y la toca por arriba muy bien con su pierna izquierda para marcar el 4 a 0 que hace que Cerro Largo disfrute de un muy buen resultado, una goleada realmente importantísima jugando como visitante en el estadio de River Plate. 4 a 0 y falta todavía, ¿no? Un relato de gol y gol a lo profundo del alma, Roberto Mexicano Silva, Gerardo Vidales en el análisis, la mirada profesional que necesita el puto. Sin ataduras, ni boquitas con llave, el fútbol por lo más alto, se vive por 1360, Radio Río Branco, Acuarela 1520 y la gran cadena deportiva.